Aria de la Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto porque no me la sé de memoria. Vamos a intentar abrir tabla. Aria de la Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. La Flor de Carmen, perdonad que tengo que ir viendo el texto. Y ya está.